Señoras y señores, ya estamos aquí nuevamente desde Tsunami, pero esta vez, caray, esta vez no vengo solo. Vengo, bueno, primeramente por parte del programa Cyber Show de videojuegos y también por parte de nuestros amigos de fans del joystick. Les traemos una exclusiva, una leyenda total de los videojuegos. Ya no es The Legend of Zelda, es The Legend of Goose, así es. 1991, funda la revista Club Nintendo junto con Pepe Sierra, increíble. 1998 al 2011, colabora en programas como Al Derecho y Alderbez, XH Derbez y muchos otros como escritor. Anduvo metiéndose también ahí como actor, hizo muchas cosas interesantes. 1995-2000, llega el primer programa de videojuegos a México, así es. Estamos hablándoles de Nintendomanía. 2014, el gran regreso con Power of Gamers y obviamente 2015, cero control. Con nada más y nada menos que Gus Rodríguez, The Legend of Goose. Muchas gracias, muchas gracias, saludos. ¿Cómo les va? Muy bien, Gus. Me da muchísimo gusto verte aquí y bueno, sobre todo activo todavía en este mundo de los videojuegos. Ah, no, bueno, sí. O sea, siempre digo que ser videojugador no se cura. No hay una vacuna contra de, ah, ya voy a dejar de ser videojugador. No, una vez que videojuegas ya te fregaste, ya eres para toda la vida. Ya eres maníaco para siempre. Total y absolutamente. Oye, Gus, cuando estabas chiquillo, ¿cuál era tu sueño realmente? ¿Qué querías ser? ¿Realmente pensabas que la vida te iba a llevar por este rumbo o querías ser algo diferente, no? Como el clásico niño que quiere ser bombero y termina siendo otra cosa. No, fíjate que realmente nunca pensé entrar al negocio del espectáculo de ninguna forma. Admiraba mucho a la gente del espectáculo, pero como nadie de mi casa, ni tíos, ni nadie tuvo nada que ver en el espectáculo, yo lo veía como algo lejano o imposible. Entonces, a mí me gustaba mucho dibujar. Y dije, bueno, voy a estudiar algo de diseño. Pero estoy hablando de la prehistoria. Ahora, hacer diseño y esto, pues cualquiera diría, pues hay muchísimas opciones. En aquel entonces no había. Y la única opción que realmente había, yo la desconocía, que en la Ciudad de México, o sea, lo único más o menos serio que tuviera que ver con el arte, con el dibujo y todo eso, era la esmeralda. Pero yo no la conocía. Entonces, lo único que yo veía era, estudia dibujo publicitario en tres meses. Y dije, no, si yo terminé ya la prepa, no voy a hacer eso, ¿no? Claro. Y entonces, dije, no, pues voy a estudiar Relaciones Internacionales o cosas así. ¿Cómo te veías de grande? ¿Qué pensabas que ibas a hacer? Yo pensé que tenía que estudiar algo así como Relaciones Internacionales, te digo, me gustaba el dibujo, pero no encontraba yo cómo aprovechar el dibujo, porque ser pintor y esto no era mi ideal. Y entonces, en la prepa, en el tercero de prepa conocí a un muy buen amigo que me dijo, no, tú tienes que estudiar publicidad, porque no solamente tienes la facilidad para el dibujo, sino también la parte creativa y lo que es la escritura, así se te da. Entonces, dije, bueno, pues a ver si es cierto. Y empecé a estudiar publicidad y dije, no, esto es lo mío. Y la vida me fue llevando, hice mucha publicidad, muchos anuncios. Hay cosas que todavía trascienden, hay campañas muy memorables con grandes premios que afortunadamente tuve la oportunidad de hacer. Pero algo que, digo, te estoy hablando de hace muchos, muchos años, pero algo que todavía se recuerda y se va a recordar por muchísimos años es, por ejemplo, Melate. Todo lo que fue la campaña de Melate, el logotipo, el nombre y toda la campaña de lanzamiento, esa la hice yo. ¿Desde cero? Desde cero. Desde cero, yo creo que te diría desde menos cien, porque ya estaba total y absolutamente autorizado el nombre de Melate que se iba a llamar Patoli. Patoli quiere decir, y aquí ustedes lo deben de saber bien, y si no lo saben ustedes bien, nadie lo podría saber. Patoli quiere decir el mundo de los números en maya. Pero yo decía, o sea, ¿qué vas a dar un instructivo y un diccionario maya para que la gente lo sepa? Me dice, es decisión del director general y se va a llamar Patoli. Así es que te encargo que hagas la campaña de publicidad, no que me hagas otro nombre, que me hagas la campaña de publicidad. Entonces dije, chin, no estoy muy a gusto. Yo hice la campaña de Patoli, les gustó mucho y les digo, ok, pero traigo otra opción. Y les enseñé, les enseñamos, porque obviamente trabajaba yo en una agencia de publicidad, les enseñamos la campaña de Melate. Que decíamos, Melate también es muy mexicano, tiene que ver con las corazonadas, con escoger los seis números. Melate tiene seis letras, tienes que escoger seis números. Todo empieza a confluir, el universo dice, es esto lo que tiene que pasar. Y de inmediato nos aceptaron, Melate. Sí. Y de ahí, bueno, viene la gran aventura también de empezar con folletitos en los videocentros, con trucos y tips de algo que más bien era una, pues un hobby, que lo hacías más que nada por eso y de repente se convirtió en algo que podía ser, te podía dar una solvencia económica con la Club Nintendo, ¿no? Más o menos. Al inicio fue más que nada... Lo que pasó es que había un distribuidor, un pequeño distribuidor, podemos decir, que tenía una tienda y que nos dijo, voy a lanzar una tienda de Nintendo. Nintendo son unos videojuegos... No, 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 no te preocupes, conocemos perfectamente lo que es Nintendo. José Sierra y yo éramos videojugadores y teníamos nuestra agencia de publicidad. Entonces lo conocemos perfectamente. Dicen, bueno, quiero que me hagan una campaña de publicidad para que dara a conocer mi... Producto. ¿Caito? No, mi tienda. No, no, no. Una tienda. Ah, una tienda. Una tienda. Una tienda que estaba ahí en la calle de Insurgentes, que es la avenida principal en la Ciudad de México. Correcto. Y es la, por cierto, dicen que es la avenida más grande del mundo, más larga. Y entonces ahí tenía la tienda este cuate. Y en lugar de gastarnos el dinero que tenía presupuestado para una campaña de radio y televisión, o digo, de radio y de prensa, que era lo que hubiera alcanzado, decidimos hacer unos folletos donde dábamos los trucos. Y entonces gracias a eso, bueno, la gente regresaba cada 15 días a ver el nuevo folleto. Sí, como no, yo recuerdo. Los nuevos trucos. Era el boletín de Nintendo, ¿no? Sí, era increíble. Del mundo de Nintendo, así se llamaba. Y entonces empezó a ser un éxito y por ahí del boletín número 8 o 9, Nintendo de América se dio cuenta que había alguien que estaba haciendo algo en México y para ellos México era, pues, no, eso está lejos y no los conoce. Y decidieron hacer una revista para México, hermana de Nintendo Power. Y dijeron, a ver, ¿quién lo puede hacer? Chile, con toda la experiencia editorial, dijo, yo voy a proponerles algo, la industria chilena editorial. Y competimos nosotros dos y, pues, les ganamos. Porque tenían una pequeña agencia de publicidad en ese tiempo. Sí, no era tan pequeña, pero sí era una agencia chica. Pero le ganamos a la gran experiencia editorial de Chile porque ellos eran muy buenos haciendo revistas, pero no tenían ni la más idea de lo que eran los videojuegos. Entonces decían, ah, es de Mario. Une los puntos y vas a descubrir a Mario. Dibújalo. Píntalo, píntalo por... No, 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 olvídalo. Y entonces Nintendo de América dijo, estos chavos sí saben. Y a partir de ahí nació, hace 24 años que empezamos la aventura. Y empezó la revista Club Nintendo. Y poco después Nintendo María. Increíble, Gus. Increíble. Y cómo es que se llega a un sueño a lograrlo así, de la nada, de algo que no te dedicabas, pero que te gustaba. Y simplemente, bueno, fuiste tocando puertas, fuiste llegando hasta esos puntos. Uniendo todos esos puntos. Sí, casi te puedo decir que no fuimos tocando puertas, sino fuimos... O sea, el destino nos fue poniendo en los lugares exactos, pero supimos aprovechar la oportunidad, te digo. O sea, no queríamos ver el... Lo que hicimos con los boletines no fue un negocio. Nosotros hubiéramos podido hacer un anuncio de radio, un anuncio de prensa, ponerlo, y gastarnos, en aquel entonces eran 30, 50 mil pesos, y hubiéramos ganado una muy buena lana en aquel momento. Pero dijimos, no. O sea, somos videojugadores y queremos que esto se prolongue más y que no sea nada más el... el ganarnos este dinero de la forma fácil. Vamos a sufrirla un poquito más, pero vamos a disfrutarlo y con pasión en lo que nos gusta. Hicimos, te digo, los boletines que costaron 30, 50 mil pesos al final de cuentas, que era mucho más trabajo que hacer un solo anuncio de radio, un solo anuncio de televisión. Pero de ahí fue la semillita que empezó a crecer hasta lo que ahora es la revista Club Nintendo, lo que es cero control, nuestro programa de televisión. Y te puedo decir que mucho del periodismo de videojuegos, del cual ustedes conocen, fue como el haberlo sembrado por ahí, ¿no? Claro, no, no, no. Pues fue el parteaguas para muchos que te veíamos en ese momento y decíamos, ¡guau! O sea, por fin, el primer programa de videojuegos que existe en México. Y pues ahí estaba Gus, ahí estaba también tu hijo, ahí estaban varias personalidades como Maggie Hegi, te comentaba hace ratito, y se fueron anexando más poco a poco. Y ese sueño duró cinco años, ¿no? Más o menos. Sí, más o menos cinco años. Este lunes 19 se cumplen 15 años de que terminó Nintendomanía. Y ha habido muchas cosas que pasaron en medio. Dejamos de hacer el programa. Mi hijo dijo, papá, vamos a regresar con el programa. Y él ahora es el que produce el programa de Power Up Gamers, después que se transformó en Cero Control. Y actualmente, bueno, estamos viendo cómo moverlo, qué hacerle, porque, pues sí, o sea, al final de cuentas, como te digo, somos apasionados de los videojuegos y ahí seguiremos. Gus, tu genio no se ha dado solamente en los videojuegos, sino que has estado mucho, muy de la mano con Eugenio Derbez y en muchos proyectos muy interesantes, ¿no? ¿Tú pensaste en algún momento que la gente te reconocería por los videojuegos, por todo esto? Que vieran tu imagen y dijeran, gamer, o sea, es una imagen que tenemos todos los que realmente hemos seguido una carrera, digámoslo así, en los videojuegos. Sí, fíjate que, digo, todavía me da muchísima emoción. Ayer estuve en el Zócalo y de repente me estaba tomando un helado, que por cierto están deliciosos, un sorbete. ¿Hay que ir? Sí, sí, sí. Y de repente me ve un chavo y se echa a correr hacia mí y me dice, eres Gus, eres Gus Rodríguez. No manches, por favor, regálame una foto. Pero lo hacía con una emoción y ese tipo de detalles que de repente... Te estoy emocionado de estar aquí. Que de repente ve, sí, sí, sí. O me dice, puedo tomarme una foto y se está tomando la foto y sientes que... Como American Pie, ¿no? Y es algo que obviamente no se puede fingir. Eso de verdad sí me da mucha emoción. Es algo que afortunadamente todavía no me acostumbro. Pero estuve alejado de la tele como videojugador. Igual me reconocían como escritor de Eugenio, como creativo de programas de televisión. Pero estuve alejado un poco. Pero te das cuenta que cuando regreso, wow, o sea, toda la gente, aquellos chavitos que me dicen, me aprendí a leer con la revista Club Nintendo o que su mamá les decía, ya, hijo, ¿a dónde te va a llevar los videojuegos? Ya deja eso. Bueno, los ha llevado a desarrollar videojuegos, a ser programadores, a ser diseñadores digitales, a ser mercadólogos de compañías importantes de videojuegos, de desarrolladores, etc. Y entonces, eso es mucha, mucha emoción que te digan, yo estoy aquí gracias a ti, ¿no? A lo que sembraste. Entonces, sí, sí da mucho gusto. Oye, otra de las satisfacciones más increíbles que has tenido, Gus, es haber conocido a personalidades muy grandes de los videojuegos, entre ellos Shigeru Miyamoto. Y bueno, no sé si llegaste a conocer a Satoru Iwata, esta gran pérdida que acabamos de tener hace poco en el mundo de los videojuegos. Sí, sí, por supuesto, tuve la oportunidad de conocer al señor Iwata. De hecho, yo lo conocí en Japón, este, cuando, cuando no era prácticamente conocido. Estuve, estuve por allá hace, no me acuerdo, hace 12, 13 años, y tuve la oportunidad de conocerlo junto a muchos otros desarrolladores. Y yo, en aquel entonces, no sabía yo a dónde iba a llegar el señor Iwata. Ajá. De hecho, fue también la vez que conocí personalmente al señor Yamauchi, que también hace tres años se nos fue. Y este, y tuve la oportunidad de estar ahí con muchos desarrolladores de videojuegos que nos explicaban cada uno de los títulos que estaban por lanzar. Ajá. Y fue muy, muy emocionante aquel viaje que conocí a tanta gente. Yo, ya parece, entonces ya conocí, ya había visto varias veces al señor Miyamoto, que suena pretencioso, pero lo digo con mucho orgullo, porque sí, es algo que no, no tan fácil se puede decir. Este, el señor Miyamoto es mi amigo. O sea, este, cuando yo lo conocí, era un señor, era un señor que podía caminar por donde fuera sin ningún problema. Me dijeron, ¿quieres conocer al señor Miyamoto? Porque tenía yo una junta con Nintendo Power. Bueno, Gus. ¿En Estados Unidos? Sí. Me imagino que en un tipo E3. En un CES, Consumer Electronic Show. Sí, sí, sí. Entonces, ¿sabes qué? Yo ya me voy, perdón, este, Gus, discúlpanos, pero ya te tienes que ir, porque va a llegar mi siguiente cita. Ah, bueno, pues te agradezco mucho. Y dice, oye, ¿quieres conocer al señor Miyamoto? Por supuesto. ¿Sí, sabes quién es Miyamoto? Sí, por supuesto. Digo, llevábamos dos números, un número de la revista Club Nintendo. ¿Todos números? Y le digo, por supuesto que sí quiero. Y me dice, ah, bueno, pues entonces espérate. Y ahí fue cuando conocí a Miyamoto. Y desde entonces lo veía dos veces al año, por lo menos. Y sabe que estamos ahí desde el principio. Y entonces la última vez que los vi, o sea, daba pláticas o, perdón, entrevistas muy, muy contadas a muy poca gente. Y andaba él metido en otras cosas, ¿no? Y este, y imposible verlo, imposible pedirle un autógrafo, imposible tomarse una foto con él. Y entonces salió del stand de Nintendo solamente una vez, que yo sepa. Y a mí me tocó verlo bastante lejos del stand de Nintendo. Y entonces uno de los de mi staff, estábamos en el stand de Electronic Arts, me parece. Y me dice, me dice, Gus, ahí viene el señor Miyamoto. Y entonces volteó y venía. ¿En qué año? Ahora, hace dos meses, en mayo. Y decía, ahí viene el señor Miyamoto. Y agarro y volteo y venía aquí, este, junto con seis guaruras. O sea, dos adelante, dos junto a él. ¿Seis reguis? Y dos atrás. No, 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 no venía regui. Ah, ok. O sea, venían puros guaruras, que son gente que le sabe mucho a esto. Entonces le estaba dando un tour. Y entonces, de repente volteó y el señor Miyamoto está ahí. Y entonces me agarra y me dice, hola, ¿cómo estás? No puede ser. Y entonces el que venía junto a él, que no vio que me estaba estirando, me dice, no, no se puede acercar. Le digo, él me está saludando. Y le dice Miyamoto, me dice, no, está bien, está bien. Y digo, ¿qué tal, cómo está? Son de esas cosas que vas a recordar toda tu vida. Sí, por supuesto, por supuesto. Y ya después tuve que ir al stand de Nintendo y él venía regresando. Y me vio y le digo, señor, ¿me puedo tomar una foto con usted? Y dice, sí, claro. Y me dicen los guaruras, no puede, no puede. Dice Miyamoto, sí, sí puede. Dice, es mi amigo. Increíble. Entonces me tomé la foto y es la última foto que tengo. Ya no podemos decir que solamente hay una relación de trabajo, sino más allá con Miyamoto de tantas veces que lo pudiste ver, ¿no? Sí, afortunadamente sí, o sea, creo que. Qué satisfacción. Sí, es algo que no tiene precio. No tiene precio. ¿Qué le falta a Gus Rodríguez? Nos acabas de comentar un ride, todo un camino completo, una aventura. ¿Qué falta que haga Gus? ¿Qué le gustaría hacer a Gus? O sea, ¿qué faltaría si ya tuviste tantas satisfacciones en tu vida? No, yo creo que todavía hay mucho, mucho camino por andar. Este, digo, estamos viendo cómo vamos a evolucionar con Cero Control. Este, eso está a cargo de mi hijo, que es el que está más metido ahorita en la producción de todo esto. Y, por otro lado, estoy escribiendo cine. Vienen varias películas que ya se están moviendo, se están trabajando. En enero o febrero se estrena una que se llama Compadres, que tuve la oportunidad de coescribir. Y después vienen varias más. Este, viene probablemente también algo de internacionalización. Estamos trabajando en eso para trabajar en Estados Unidos escribiendo comedia. Y, este, y bueno, pues seguir jugando. Seguir jugando, seguir como un videojugador. Pregunta de los gamers, ¿portátil o consola de sobremesa? Yo creo que portátil, porque, digo, todavía me gusta muchísimo todo lo que tiene que ver con Nintendo. Entonces, el 3DS lo disfruto muchísimo. Y, este, y actualmente me he metido un poco más también con el Xbox, que me gustan varios juegos por ahí. Pero yo creo que sí también el 3DS. Si tuvieras la oportunidad de entrar a un juego en ese mundo que no fuera Zelda, porque ya sabemos, ya sabemos, ya lo tengo medido de las tres entrevistas que le he hecho. Que ya sé que es Zelda, es Zelda 1, por cierto, es tu favorito. Que no fuese Zelda, ¿cuál sería? Assassin's Creed. ¡Ay! ¿Por qué razón? Eh, de hecho, este, ya me metí. ¿Ok? Ya me metí porque, sí. ¿Por fin? Este, me tocó hacer la voz de un personaje, John Westhouse. ¡Oh, mira! Y esto es, este, una noticia bastante, bastante nueva. ¿En el sindicate? En el sindicate. No me digas. Ahí va a estar mi voz, ahí voy a estar. ¡Híjole! Este, también algo que el próximo viernes se estrena en el cine nacional, no digo, en el cine de México, en los cines nacionales, una película que se llama Pixeles. Ah, ¿sí como no? Que los videojugadores deben de conocer perfecto. Adam Sandler, por allá anda. Adam Sandler, una película adaptada y tropicalizada por el señor Gus Rodríguez. O sea, que vamos a oír toda la verba del señor Gus Rodríguez. Y ahí, a ver si descubren la voz que me tocó hacer ahí cuando esté en la Casa Blanca, a ver si descubren la voz de Gus Rodríguez. Te lo tuiteamos en el momento que estemos viendo la película. Y digo, los que son videojugadores van a entender perfecto el lenguaje, ¿no? Porque cuando me entregaron a mí la película, que ya la habían adaptado, dices, es alguien que conoce perfectamente el idioma inglés español, pero no tiene idea de lo que son los videojuegos. Entonces me tocó adaptarla y quedó muy bien. Oye, la última pregunta de los gamers. ¿Cuál crees que sea el siguiente paso de la industria? Ya ves que ahorita hay un giro radical entre las empresas como Capcom, Konami. Todas están yendo hacia los móviles, Sega, Nintendo con DNA. Entonces, ahora, ¿tú crees que en la siguiente, la novena generación, ya no existan los formatos físicos? Ya todo sea, pues tal vez, bajarlo, ya se vuelva esto más portátil. ¿Qué crees que pase con la siguiente generación? Yo creo que todavía nos queda un muy buen rato por el camino por donde vamos. Toda esta onda de los DLCs está padre, pero a mí no me fascina. Pero siempre he pensado de, ¿por qué si se hace un juego, por qué no aprovecharlo para después? Pues, y yo creo que el próximo Zelda, que no sé cómo venga, qué hará, pero creo que es algo de lo que el señor Miyamoto siempre dice, Simón dice, la industria va por acá. Y entonces, le cambia y te das cuenta que puedes ver el mundo de los videojuegos desde otro punto de vista. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, se desarrolla un mundo, un mundo virtual como los que, el hambre que todo mundo tiene que dice, ok, lo que tú alcanzas a ver, hasta ahí puedes llegar, ¿no? Claro. Entonces, eso ha estado padre, pero, ¿qué pasa si hay algunos juegos que lo han tratado de hacer, de aprovechar, digamos, todas las construcciones, edificios? Entonces, cada cosa, cada pequeño detalle, ¿no? Y que pueda ser usable. Que lo aproveches para, exactamente, para el siguiente juego, pero que sean juegos totalmente completos, nuevos, ¿no? Digo, está bien que los juegos que tienes que disparar y luego disparar y luego disparar y disparar, está chido. Claro, pero no es lo único, no es la base del videojuego. Sí, si tienes una historia, está chido. Híjole, pues, la verdad, muy felices de estar aquí con Gus. Pues, nosotros como videojugadores, aquí los de fans del Joystick también, aquí anda José Nahuatl del otro lado, aquí anda Avji también, todos muy, muy fans. Nosotros queremos dedicarnos a esta industria, hemos luchado mucho, algunos tenemos varios años aquí, tú lo has escuchado, yo creo, de varias personas. Danos un consejo, Gus, para seguir adelante y para poder, pues, llegar a las empresas que tenemos que llegar y para poder, tal vez, dedicarnos a esto. ¿Cuál sería el mejor consejo que nos podrías dar? Que no vayas a pedir trabajo, que vayas a ofrecer trabajo, o sea, que realmente tengas una idea que les pueda cambiar la vida a la industria, ¿no? Cuando dices, ah, está bien difícil. Sí. Sí, por supuesto que sí. Y hay mucha gente que quiere, que quiere estar ahí. Entonces, realmente, si traes una muy buena idea, si traes las ganas y la pasión, creo que no tienes que ir a pedir trabajo, tienes que ir a ofrecerlo y ellos te van, no a ofrecer trabajo, sino a suplicar que vayas con ellos, ¿no? Y te digo, no necesariamente de, aquí traigo un juego nuevo, ¿no? O sea, puede ser una idea, puede ser un concepto, puede ser una forma de comercialización, o sea, no importa a qué te dediques, no importa cuáles sean tus habilidades, ¿no? Todos son diseñadores de personajes, ¿no? O sea, tu especialidad, bueno, te gusta eso, y no solamente en el mundo de los videojuegos, estamos hablando de los videojuegos, pero lo que te dediques a echarle las ganas y ir a ofrecer trabajo y no a pedirlo. Muy buen consejo, y te agradecemos mucho, mi estimado Gus, por estar aquí con nosotros, por regalarnos esta entrevista que se prolongó un poco, pero creo que fue bastante nutritiva para todos, y la verdad es que nos sentimos muy felices, de verdad, en serio, todos aquí, nos sentimos muy felices, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias, de verdad, y este, pues, estamos en contacto. Bueno, estamos en contacto, aquí en el Cyber Show y con fans de Joy6. Saludos a los dos, y estamos en contacto.